Que loteria Vamos a ver la loteria Mierda tengo que comprar la loteria Ya sabeis que vamos a bloquear este tunel Ah, me acaba de bloquear un complice Bien, esta en el parking Ya Me paso contigo Dímelo Ya no tiene esposa Eh, quieren que les narre yo esta talitidencia Si Eh, bueno vamos a direccion este por Lauren, vamos a la direccion sur De nuevo este vamos a ir para el centro comercial Vamos a ir a la toma sur Para la camisaría Y tomamos oeste de nuevo Vamos a ir para el bloque de marina No, toma sur por un callejón Vuelve a direccion este Vamos a ir de nuevo para el centro comercial Norte Y estan dando vueltas por la misma Eh, bloque de nuevo No, continuamos por planta calle Y direccion este Bueno, tomamos sur por el centro comercial Eh, continuamos sur Y toma direccion este para Lauren's Estamos en un paralelo Estamos en un paralelo del Cajero del Cajero del Cajero del Cajero del Cajero del Norte Vía contraria de Lauren's Que hijo de fruta tío Toma direccion sur Vida contraria por Lauren's Eh, cuando juegan a Mary estaría bien Ah, detras, esta que se me lleva Por 24-7 Y continua direccion este ahora Saremos para Metropolitana Avenue Si, Metropolitana Direccion este por detras del ayuntamiento Estamos detras de Unity Y sigue Norte para Viejos Freeman Ah, se metió donde la... Estás metido por la... Bueno, ahi es unidad la negra Direccion sur, la G30 Tomamos Norte por ayuntamiento Por juzgados Este toma Norte por debajo de la 25 De Commerce, Centro de Interchange Hijo de fruta Tomamos Norte, vamos a ir para los departamentos de Downtown Y ahora vamos a Oeste Vamos a Oeste y estamos en los departamentos de Downtown Da la vuelta, da la vuelta, media vuelta, media vuelta Vamos a direccion sur Y continuamos Sur Y continuamos Sur Eh no, Oeste Ahora por... Jajaja Perdón, lo que pasa es que estoy ririendo Tranquilo y me da la boca Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Escapa uno en moto Escapa uno en moto Takuno Takuno Direccion Yo suelo porque he visto una BF 400 Takuno Vamos en direccion... En los loques en el Cronon Va a ir direccion Norte por ayuntamiento Va a ser el Plen y va a ir direccion... Oeste por asia Necesitamos una Mery en Takuno En la direccion S Por el 24-7 Unity Va a ir direccion Sur Ahora por la Gate Una unidad intercepta muy buena Mantiene ahora en direccion... Oeste por los... Cosos del tren Mantiene ahora en direccion Sur Nuevamente por la Gate Hacia el Aeropuerto Va nuevamente hacia el Pozo de aquí El Colón En direccion Sur por los callejones Mantiene ahora en direccion Oeste Mantiene en direccion Norte Ahora nuevamente Va a tomar los callejones posiblemente Afirmo, toma los callejones de los bloques Direccion Norte Va a ser saciado Necesitamos una unidad aérea O la motocicleta Se viene el aire Se dice dos veces se viene el aire Pero estás me rondo Va a por la vía Tiene direccion este Tiene direccion este Si, que sea el aire Si, este Se esta metiendo por los callejones Va a salir por la salinera Vamos yendo hacia el hospital Dirección al Norte Mantiene en direccion Mantiene en direccion Mantiene en direccion No sé Tiene Cucha Buoo I Homite No es Si, no puede No es que Lo imagino Hay sido Santino Norte y de norte llegamos para Sevilla, dirección coeste por la 425 y de este por la 425, pasando los inclinadores de agua y de norte por la 425, pasando por Sevilla y de norte, pasando por atrás del estadio se meten por la caída del estadio, dirección coeste, dirección coeste se meten por la 6 en vuelo y para la dirección norte, hacia arriba se meten por la 6 en vuelo y para la dirección norte pasamos en frente de la comisaría, vamos para la cabrina, dirección norte mantiene norte, y vamos para las colinas se meten a san pedro avión y dirección oeste, por la colina vamos otra vez, dirección norte, por la roja vamos aquí por las casas, dirección oeste y oeste, y vamos bajando, hacia arriba, dirección sur dirección sur, para san pedro, oeste, hacia arriba del pueblo para el motel de jefe, dirección sur, dirección sur, hacia arriba del jefe y oeste, hacia glenpark y oeste por glenpark, vamos pasando por el segundo se meten por el glenpark, oeste, hacia el fd se meten por el fd, oeste, hacia el fd se meten por el fd oeste, subo la hora, para pellejanear por pellejanear, por pellejanear aquí desde el 36 y toma oeste, hacia arriba del pueblo hacia arriba del pueblo dirección sur, en frente de alhambra hay un coche, cuidado una dirección, oeste este, por la colina rima sigue oeste, por la colina rima vamos a parar la pizzeria Norte por Guantanau vamos para allá, es el norte si, Norte por Guantanau perdón, no sé si hay que usar la gente pero creo que por Duñadez podríamos ir tomando de Guadal ¿cuál es el último que va en la fila? yo de Guaticen no, Chappi, tú no eres el último yo soy el último, la 21 si quieres tomar alternativas, te pones en marcar 6, ¿vale? bueno, con tu gran dirección este, por la finalidad de Whitlam vamos a parar la pizzeria nuevamente tomas sur, por la pizzeria esto no depende del Facebook más para el comandor social negativo, callejonea o sea, se mete al... posiblemente desemboque en el estadio mismo dirección este este y toma Norte ahora vas a empezar por el estadio oye, perdón toma relato mantiene dirección Norte va a salir por la salida Norte de los acueductos y toma dirección Norte mantiene subiendo hacia la San Pedro va a dirección Oeste a un costado del Car Wash en breve en breve dirección Oeste toman dirección Norte por los bloques de Islos Santos mantiene dirección Norte por el carril incorrecto casi mantiene dirección Norte subiendo la San Pedro va por la Fremont en dirección Oeste va hacia el Montel de Jefferson va atrás de Big Ben mantiene dirección Oeste y afirmativo va hacia el Montel de Jefferson en dirección Oeste manteremos dirección Oeste en breve lado Norte del Glen Park hacia la FDHQ mantiene ventiéndose no negativo va a dirección Sur costado Oeste perdón del Glen Park mantiene dirección Sur porque vendría a ser la Washington dirección Sur lado Oeste del Glen Park del Skate Park perdón mantiene dirección Sur hacia la Alhambra ah vale mantiene dirección Sur hacia la Alhambra dirección Oeste de la Alhambra mantiene sur hacia el 24-720 ok mantiene ahora dirección S por la San Andreas pasando por la Ilegas que mierda y ya no le copia nada bueno sigue dirección Norte por Guantana continúa Norte por Guantana y toma por el Hospital de Jefferson Skate Park y toma oeste por el Skate Park y toma Sur por la costita de Street por la Alhambra y toma Sur en frente de la Hamra con el N de Intercepta en frente del carril contrario por ir a México frente a la Iglesia dirección Oeste vamos por el Ayuntamiento seguimos directo por el Oeste por el Ayuntamiento y en frente del 24-720 tomo la Alhambra con el Norte vamos por la Alhambra hasta la altura del taller dirección Norte vamos por la Pasadena dirección Norte y vamos por la Alhambra hasta la altura de la Puebla vamos a dirección Norte para el Banco como el Banco dirección Norte para el Tantel de Baile tenemos dirección Norte este ahora para la dirección dirección este vamos para el Motel de Jefferson tenemos dirección este hay que continuar para el Motel de Jefferson y vamos para Jefferson por el Motel de Jefferson y vamos para Jefferson negativo tomo la dirección este por atrás del PIC a las Flores tomo la dirección esta hacia las Flores donde en la dirección este va a tomarla Sain Boulevard hacia el Estado toma Sain Boulevard estamos hacia el Estado hacia el Estado y pasamos por el Frente de la Comunidad y tenemos sur por el Estadio y ahora por ahí en dirección oeste oeste por ahí por el Univércula vamos pasando por el la parte del Paine y dirección oeste vamos para el gimnasio de Ganto en dirección vamos vamos para la Pizzeria y toma Sur por la Pizzeria pasamos el Paine Spray se meten nuevamente se van a hacer los acueductos y direcciones de los acueductos vamos para el Estadio cuantos ocupantes son lo sabéis dos dos lo que se les busca no lo vamos a revisar y no exactamente creo que estaban vendiendo droga en Unity el aviso fue de PD y pues bueno al verlo le dimos en alto vale pues nada continuamos por los acueductos dirección norte vamos a seguir detrás del parking de East Beach y se va a encerrar eh creo creo que no tiene salida así que ya sabéis que vamos a bloquear este túnel ah me acaba de bloquear un cómplice bien está en el parking de East Beach eh tenemos a dos corriendo dos vale pues Chappie síguele y vete para TAC 2 y Vladyk en cuanto tengas combustible ¿tienes o no? eh tengo creo que ya me he llegado en TAC 2 el Sentinence vale pues Vladyk en cuanto puedas te vas al TAC 2 con Chappie vale